El título de la pédica de hoy es Danos hoy el pan de cada día. Y hemos venido hablando precisamente del Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar diciendo, ustedes deben orar así. Esta es la tercera semana que hablamos de esto específicamente. Ustedes deben orar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Y la semana pasada enseñamos sobre esto específicamente. Sobre que se hiciera la voluntad de Dios como sucede en los cielos, sucede aquí en la tierra. Creo que esta oración que el Padre nos dejó tiene que ver necesariamente con nuestro día a día. Tiene que ver con nuestra vida diaria. No es una oración como para tomarla como un rezo, como algo religioso. Sino que tiene que ver necesariamente con nuestra vida diaria. La semana pasada enseñamos sobre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese fue el título de la pédica. Y dijimos, ¿qué significa ser la voluntad de Dios? Que la esencia de Dios, es decir, el deseo de nuestro Dios, se haga realidad en nuestra vida. ¿Amén o no? ¿Quién anhela que Dios haga su voluntad en nosotros? Dijimos también que la buena voluntad de Dios es ser bendecidos, prosperados, sanados, santificados, restaurados, reconciliados. Que eso suceda aquí, en la tierra. ¿Amén o no? A veces estamos pensando más en irnos con el Señor y ya desaparecer de la tierra y vivir eternamente con Él. Y eso va a suceder. Y nos restamos de vivir aquí en la tierra los beneficios que Dios estableció en su palabra para nosotros aquí en la tierra. Porque nos evadimos, nos vamos. Y cantamos canciones que nos dejan allá más en los cielos que aquí en la tierra. Pero la verdad es que Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra, lo que sucede arriba en los cielos. Dijimos que sus planes para nuestra vida y la vida de nuestros hijos se cumplan. Que estos siempre serán para nuestro bien. Que se haga tu voluntad. Como sucede en los cielos, que sucede aquí en la tierra. Y dijimos que confiamos plenamente en su corazón paternal para darnos conforme su corazón. No conforme nuestros intereses, no conforme nuestras prioridades, no conforme lo que nosotros pensamos que Dios debiera darnos. Sino que lo que nos puede dar es aquello que realmente su corazón anhela darnos y nosotros necesitamos recibir. Cité un texto en la reunión del domingo pasado que no fue precisamente la primera reunión. Me salté este texto de la primera reunión, así que lo menciono ahora. Dice así la palabra en 1 Juan capítulo 5, versos 13 al 15. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Escúchame bien, dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén o no, está escuchando y leyendo. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Y Jesús nos dice a nosotros que debemos orar en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad aquí en la tierra como sucede en los cielos. Y Juan, el apóstol amado, el hombre más cercano al corazón de Jesús. Él nos dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios en una oración como la del Padre nuestro. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Las grandes preguntas que mencionamos la semana pasada eran, ¿y cómo conocemos esa voluntad de Dios? Y dijimos rápidamente, leyendo la palabra, donde está escrita claramente su perfecta y buena voluntad, pasando tiempo con Él, intimidad con Dios, siendo sensibles a la voz de su Espíritu, cuando su voz nos confronta en aquellas cosas donde necesitamos hacer cambios. Está escuchando, ¿verdad? Declarando su palabra, declarando su voluntad explícita, expresada en la Biblia, declarando salmos, declarando la palabra, orando, declarando la palabra, tomar un texto, tome el que quiera, 23, léalo en voz alta, órelo en voz alta. Esa es la voluntad de Dios. Amén o no. El que anda en valle de sombra y de muerte, no temerá a amar a alguno. Amén o no. Su vara y su callado me infundirán aliento. Prepara una mesa delante de mis angustiadores. Hace que mi copa rebose. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Amén o no. Amén. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Toma la palabra y órala. Amén. También dijimos tomando autoridad. Y citamos este texto. Cuando Pedro tiene esa inspiración del cielo, reconociendo que Jesús era el Cristo. Y Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, se refiere a sí mismo, sobre esta roca, sí mismo, edificaré mi iglesia. Se refiere a él mismo, Jesús. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Dios, autoridad. Amén o no. Autoridad para que Dios venga y Dios traiga su provisión sobre nosotros. Así que por eso que mencionamos el día de hoy como la continuación de esa oración. Danos hoy el pan de cada día. Recibir cada día ese pan que alimenta no solo nuestro estómago, supliendo nuestras necesidades materiales. Sino recibir ese pan que alimenta nuestro espíritu. Yo puse algo así como danos hoy el pan de cada día. Pan para nuestro estómago y pan para nuestro espíritu. En ambos casos la necesidad de ese pan determina la existencia de nuestra vida. Ambos son indispensables para vivir. Sin ellos nos morimos en la más profunda pobreza, tanto física, material y espiritual. No podemos vivir sin ese pan para vivir. Amén. Necesitamos el pan nuestro de cada día. Necesitamos ese pan cotidiano. Necesitamos ese pan que supla nuestras necesidades materiales, físicas. Necesitamos ese pan que supla nuestras necesidades espirituales, emocionales. Necesitamos el pan de la palabra. Amén o no. Amén. Esta oración no fue una oración tirada de rebote. No fue una oración lanzada para quien la agarre y quien la agarre. Es una oración que nos dejó como una ruta por la cual debemos orar. La palabra dice en Isaías 55, 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Ahí está hablando del pan como un bien material que nos alimenta. Así también dice, de esta misma manera dice, así también, de esta misma manera, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. El pan de la palabra es el pan que también necesitamos. Dios permite que la lluvia y la nieve desciendan. Dios permite germinar la semilla. Dios permite la producción. Dios permite los campos de trigo, arroz y los árboles. Dios permite todo eso. Dios permite que en el ciclo natural de la naturaleza haya productividad. Y esa productividad es para alimentarnos a nosotros. Así también es la palabra que sale de mi boca. Esa palabra, ese pan de la palabra que alimenta, ese pan de la palabra que sostiene, ese pan de la palabra que me edifica, ese pan de la palabra que alimenta mi corazón quebrantado, ese pan de la palabra que viene del cielo y que en mi corazón provoca una transformación. ¿Para qué? Para sanar mi corazón, para que no vuelva vacía, para que haga lo que Dios quiere y para que cumpla su propósito en mí. Eso no es importante, la palabra. Sin duda que existe una relación directa entre el pan nuestro de cada día en lo material. Estás vinculada con esa necesidad alimenticia como también estás vinculada con esa necesidad espiritual. Tú y yo no podemos vivir sin el pan de la palabra. Si yo no tengo el hábito de buscar a Dios intencionadamente, si no tengo esa intención de querer saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela para mi vida. O sea, jamás lo voy a encontrar si no es la palabra que está escuchando. Hay una escena aquí que quiero mencionarla. Jesús con sus discípulos y también unos fariseos. La palabra dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Raví, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y me imagino que esta escena es después de haber multiplicado el pan y los peces. Y muchos andaban detrás de Jesús por la comida, porque les había alimentado sus estómagos, porque ese día no tuvieron que comprar nada, la comida vino del cielo, pan y peces repartidos por doquier. Y dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Raví, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, dice. Por eso me buscan, por el pan, escúcheme bien, por el pan. Y así dice, Jesús les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él les envió, respondió Jesús. Esta es la obra de Dios. ¿Dónde encontraremos ese pan? Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Queridos, no nos va a faltar el pan en la mesa. No he visto justo, desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No faltará pan sobre nuestra mesa. En el nombre de Jesús. ¿Quién toma esta palabra? No faltará pan sobre nuestra mesa. No faltará pan. ¿Amén o no amén? No, todos quieren que falte pan en su mesa. Los que quieren que no falte el pan sobre la mesa, le dante su mano y diga, amén. No faltará el pan sobre nuestra mesa. Amén. Pero no sólo de pan vive el hombre. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de ese pan. Vamos a tener pan. Va a haber comida. Dios nos va a proveer. No va a faltar nada en nuestra casa. No va a faltar nada en nuestra casa. Habrá pan en la mesa. Habrá pan. En el nombre de Jesús habrá pan. Pero no podemos enfocarlo sólo en eso. Porque el pan que trae provisión para nosotros y que gatilla el otro pan. El pan que abre las puertas para que el otro pan llegue a la mesa es el pan de la palabra. Amén. El texto siguiente dice. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Le dice. Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Le dice. Ahí comimos pan. ¿Cuál es la señal para que no nos falte pan? Ellos todavía no bajaban la señal. Pan del cielo les dio comer. Como está escrito. Pan del cielo les dio comer. Y Jesús le dice. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Amén. Ese pan no va a faltar sobre nuestras vidas. Pero depende de qué pan queremos comer. De qué pan buscamos para comer. Ellos pensaban el mismo pan que les dio Moisés en el desierto. Aunque no fue Moisés el que le dio el pan. Sino que fue el Padre que les dio el pan. ¿Qué pan buscamos para comer? ¿Qué grado de importancia tiene el pan de la palabra para comer? ¿Hasta qué punto el pan material? El pan ese, esta marraqueta, crujiente, calientita, con mantequilla, un jamón, un queso y todo arriba. No sé. ¿Hasta qué punto eso es más importante? Y cuando hablamos del pan, de ese pan material, estamos hablando de nuestras prioridades. Estamos hablando de dónde tenemos puesto el corazón. Estamos hablando hasta qué punto. El pan de la palabra realmente es más importante. La vida de mi intimidad con Jesús es más importante que mi búsqueda material. Pero este es el texto que me va a emocionar. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No fue una orientación emocional de parte de Jesús. No fue una inspiración de una prosa. No fue una inspiración. Fue una oración intencionada. Fue una instrucción intencionada. Fue una ruta que teníamos que seguir. Fue un camino que nos mostró. Mis queridos, el pan de la palabra no puede faltar en nuestra mesa. Porque así nos faltará el otro pan. Pero esto quizás es de perogrullo. Quizás esto es obvio. Sí, así es. Pero ¿cuántos de nosotros comemos el pan de la palabra? ¿Cuántos de nosotros bebemos de Jesús y comemos de su vida? ¿Cuántos de nosotros tomamos de Él para nosotros? ¿Cuántos de nosotros hacemos que Jesús sea la persona más importante de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros? Es cierto, nos levantamos temprano. Yo me levanto de noche prácticamente. Y nos acostamos tarde. Y todo el día hay algo que hacer. Siempre estamos haciendo algo, trabajando, haciendo algo. Y estamos llenos de preocupaciones. Y hay angustia y tristezas. Y muchas cosas funcionando a nuestro alrededor. Pero en medio de eso no puede faltar el pan de la palabra. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Y nos dice al final de ese verso, danos hoy nuestro pan cotidiano. Es parte de nuestra oración diaria. Es parte de nuestro hábito alimenticio. Hay algunos que estamos tratando de bajar de peso. Y estamos teniendo otro hábito alimenticio, no comiendo en la noche. Pero si no hay un hábito alimenticio de la palabra, terminamos con hambre y con sed en la vida. Amén. Ustedes deben orar así. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dani predicó este miércoles sobre el dar, Danilo, Pastor Danilo. Y enseñó de la importancia del dar, la importancia de ir más allá, la importancia de poner delante aquello que tiene que ver con, no solamente con recibir, sino con dar. La palabra, el pan de la palabra dice que hay mucha más dicha en dar que en recibir. En dar que en recibir. Y en esto hay una ley espiritual que yo la quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con el pan de la palabra. Hay una ley espiritual que dice, cualquier cosa que no es reconocida no llega a ser celebrada. Cualquier cosa que no es celebrada no llega a ser recompensada. Cualquier cosa que no es recompensada finalmente se va de la vida. Y en estos chiquillos hay un tema importante porque está vinculado con el pan de la palabra. Si nosotros reconocemos la palabra, escúcheme bien, si reconocemos el pan de la palabra, si valoramos el pan de la palabra, si nos damos cuenta que en la palabra está el consejo de Dios, si reconocemos el pan de la palabra y lo celebramos, ¿cómo celebramos la palabra? Compartiendo lo que Dios está hablando en mi vida con otros, celebrando lo que Dios me dijo. Esta mañana me levanté, abrí la Biblia y Dios me habló, me habló. Yo celebro lo que Dios me dijo. Esta mañana cuando me senté en mi escritorio para orar por la reunión de hoy, Dios me dio una palabra y me emocionó porque hoy día vamos a levantar una ofrenda de privilegio. Y yo sin pedirle a Él, Señor, dame una palabra, aunque siempre le pido una palabra, Dios me dio una palabra. Y el Salmo 131 dice, Señor, mi corazón no es orgulloso y no me siento que yo soy orgulloso, ni son altivos mis ojos. Y yo siempre trato de ser un hombre humilde con todo, sea quien sea. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Y por qué? Porque yo celebré esta palabra. Porque una vez Verónica me dijo que cuando un niño llora por querer amamantar es exactamente igual que un sentimiento de muerte, literalmente en el corazón de ese pequeño. Eso me enseñaste en algún momento, alguna vez. Cuando un niño llora para recibir amamantamiento, es porque está sintiendo un profundo sentimiento de muerte, de desespero. Se está muriendo. Por eso cuando dice, este niño aquí, bueno, va a llorar, mira cómo llora. Y los niños cuando lloran por mamar, lloran con desespero. Entonces, cuando yo leí esta palabra en la mañana, dije, Señor, yo celebro tu palabra. Porque así me siento, Señor. Así me siento como un hombre que está amamantando de tus pechos. Y tengo paz y toda ansiedad cae y toda angustia desaparece y toda inseguridad desaparece. ¿Por qué los niños se apegan al pecho de su mamá y se acabó el llanto? Y se refugian ahí y la mamá lo abraza y lo apapacha, ¿no es cierto? Y lo cubre. ¿Y el niño qué hace? Se queda dormido. Toda ansiedad desapareció. Todo miedo se fue. Todo terror se fue. Toda angustia desapareció. Todo quebranto ya no existe. El niño está seguro. Yo celebro la palabra de Dios. Cualquier cosa que no se reconocía, cualquier cosa que no es reconocida no es celebrada. Si no reconoces la palabra, si no valoras la palabra, escúchame bien, te voy a decir algo que es duro y que es fuerte. Si no reconoces la palabra, si no valoras la palabra, si no te inviertes en buscar a Dios en la palabra, es como no reconocer la palabra y todo lo que tú no reconozcas, nunca lo vas a celebrar, nunca le vas a dar la importancia que tiene, nunca la vas a compartir con otro, nunca le digas a otro lo que Dios te dijo. Lo que tú no reconoces no lo celebras y lo que no celebras no lo recompensas, no tienes un compromiso con ello. Vea lo mismo lo que pasa con la iglesia, vea lo mismo si el pastor tiene o no tiene, si la iglesia tiene o no tiene, si alcanzan o no alcanzan sus metas, no lo recompensas y todo lo que tú no recompensas se va de tu vida. Entonces cuando Jesús nos dice yo soy el pan de vida, el pan que bajó del cielo, que fue dado a los hombres, para que nunca más tengan hambre ni sed, es porque nosotros necesariamente debemos caminar en esa ruta de reconocer, de valorar, de celebrar, de recompensar la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Así dice una de las versiones de la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es el corazón de Dios, es la expresión de Dios, es el pan de nuestro de cada día. Por eso Jesús dijo es tan importante orar por el pan nuestro de cada día, como orar para que se haga su voluntad en los cielos, como también aquí en la tierra. ¿Amén o no amén? ¿Qué tiene que ver esta ley espiritual con el pan de la palabra y con la ofrenda de hoy? Si valoramos y reconocemos ese pan nuestro de cada día, póngame atención, si valoramos y reconocemos ese pan nuestro de cada día, si lo celebramos y lo recompensamos a través de nuestro dar como un acto de obediencia, entonces esa palabra o pan cotidiano nunca más volverá, nunca más saldrá de nuestras vidas. Yo les decía el domingo pasado que por dos años y medio estoy enviando una reflexión de lunes a viernes, al principio lo hacía de lunes a domingo, pero no di más, y lo empecé a hacer de lunes a viernes, y ahora cuando es feriado no mando nada, porque ese día descanso. Bueno, escúcheme bien, dos años y medio enviando una reflexión, y creo que se habrán repetido dos o tres oportunidades, quizás. Así que si alguien saca la cuenta, ¿cuántas semanas tiene un año? 52, ¿o no? ¿Y cuántos 5 por 52, cuántos son? 5 por 5, 25, 125, 135. Y 135 por 2,5 son 270 más la mitad, 320, aproximadamente 320 reflexiones. Todo lo que tú no reconozcas, no lo vas a celebrar. Todo lo que tú no celebras, nunca lo vas a recompensar. Y todo lo que tú no recompenses, se va a terminar yendo de tu vida. Hay un texto de la palabra que me confronta mucho. Primera de Corintios. 9, 7 al 9. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma leche de la leche que ordeña? No pienso que digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, al buey mientras trilla. Si nosotros no reconocemos la palabra que se vierte acá los miércoles, los domingos y todos los días de las reflexiones. Si nosotros no celebramos esa palabra. Si no la celebramos, no la vamos a recompensar. Me da lo mismo. No, no diemos. Me da lo mismo. Yo voy, me gusta la palabra, pero no tengo compromiso. No recompensamos eso. Y si no lo recompensamos, va a terminar saliendo de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene mucho que ver, porque ningún soldado presta un servicio militar pagándose sus propios gastos. Nadie hace eso. Ningún agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas. Ningún pastor que cuida un rebaño y ordena la leche no toma de la leche de su rebaño. Nadie hace eso. Aló, ¿está entendiendo lo que estoy queriendo enseñar? No podemos ponerle bozal al güey que trilla. No podemos ser uno más dentro de una comunidad sin un compromiso con Dios. Sosteniendo la obra que Dios permite sostener en este lugar. Está escuchando, ¿verdad? El texto siguiente dice, ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el sagrador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Si hemos sembrado en ustedes, pónganme atención en lo espiritual, ¿por qué no podemos cosechar de ustedes lo material? ¿Qué es lo material? Hoy día hay un día que lo tomamos como una ofrenda de privilegio por años. Hay personas que se admiran de las cosas que Dios nos ha dado acá y muchos de ellos no nos creen que son tan solo los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Cualquier cosa que no es reconocida no llega a ser celebrada. Cualquier cosa que no es celebrada no llega a ser recompensada. Cualquier cosa que no es recompensada finalmente se va de la vida. El pan de la palabra es una instrucción que Dios nos dejó de buscarlo, de comerlo. Hay un texto en la Biblia que es, Verónica no le gusta que lo diga, pero es una verdad dura. Y el texto dice, Ah, se me olvidó el texto, tenía en mi mente. Decimos que tú no quieres que lo diga. No, ya me acordé. El texto dice así, Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué significa compra la verdad y no la vendas? Significa mi compromiso con Dios en mis ofrendas y mis diemos es como comprar la verdad. Puede sonar frío, calculador, monetario, pero es así. Compra la verdad y no la vendas. Todo lo que tú reconozcas y lo celebras, eso lo recompensas. Lo que tú no lo reconoces y no lo celebras, nunca lo vas a recompensar. Por eso levantamos una ofrenda dos veces al año diferente. Pablo continúa diciendo algo y con esto quiero desmitificar algo, un engaño. Sin embargo, no ejercimos este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo y de ese texto se cuelgan muchos para decir que los diemos y las ofrendas ya no corren. Sin embargo, no ejercimos este derecho, dice Pablo. Él no ejerce ese derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. Pero más adelante dice la palabra, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, entre ustedes será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? La única manera que una iglesia tiene para sostenerse es la fidelidad de los hermanos, en los diemos y las ofrendas. No hay otra manera. Cuando Jesús nos habla del pan de la palabra, estamos hablando de valorar y reconocer algo que viene del cielo, pero que no puede quedar solamente en el concepto de lo empírico debe necesariamente ser recompensada. Debe ser celebrada, debe ser reconocida, debe ser recompensada, porque sólo de esa manera, esa palabra se hará carne en la vida de la persona. ¿Aló? ¿Está escuchando? Sólo de esa manera se hará carne, sólo de esa manera será parte de su vida. Por eso enseñamos sobre el diezmo y las ofrendas. Traer nuestra ofrenda es literalmente comer del pan de la palabra, reconocer la obra de Dios en medio nuestro, celebrar lo que Dios está haciendo en este lugar, recompensar con nuestra obediencia la obra de Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Si así lo hacemos, este pan de la palabra nunca saldrá de nuestras vidas, hará todo lo que Dios quiere y será prosperada en el cumplimiento del propósito de Dios con nosotros. Amén. Voy terminando. Pueden los músicos subir, si quieren. Y quiero decir algo. Es probable que algunos de ustedes encuentren la ausencia de algunas familias que no están, que se han ido. Algunos porque los plantamos en Puerto Vara y otros porque no están. Todavía no entiendo por qué no están. No estoy diciendo esto que son algunas familias, un par de familias. Otras familias. Y podemos decir qué está pasando con ellos. Y a veces uno quisiera saber qué está pasando porque ni yo sé qué está pasando. Pero esta ley del reconocimiento es una ley. Es una ley espiritual. Todo lo que tú reconozcas lo vas a celebrar. Todo lo que tú celebres lo vas a recompensar porque serás movido a recompensar. Todo lo que tú recompenses eso jamás saldrá de tu vida. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñar lo que hacemos, de mostrar una manera distinta de hacer el cristianismo, de enseñar estos principios que son principios claros, nítidos. Lo que estamos haciendo literalmente es poniéndonos detrás del propósito de Dios. Entonces, cuando las personas se desvinculan, dejan de estar, es porque dejaron de reconocer la obra de Dios, al menos lo que yo entiendo. Al dejar de reconocer, no celebran, dejan de recompensar y terminan saliendo. Es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida. ¿Hasta qué punto yo valoro el pan de la palabra? ¿Hasta qué punto yo reconozco que ese pan me alimenta? ¿Hasta qué punto yo valoro que ese pan de la palabra que se siembra todos los días de lunes a viernes realmente yo lo estoy celebrando? Yo realmente estoy celebrando ese pan. Yo realmente estoy recompensando ese pan. Quizás me gusta recibirlo, me gusta leerlo, pero no me gusta comprometerme. Quizás yo espero con ansia ese pan. Yo sé que hay muchos hermanos que están en sus casas viendo la reunión y después a ver que esperen a qué hora llega el pan, pero sin compromiso. Hoy día nosotros vamos a levantar una ofrenda de privilegio, una ofrenda que nos va a ayudar a trabajar con los niños, niños que están en una condición súper complicada. Enseñamos el día jueves, explicamos completamente por qué cambiamos el enfoque, no el destino, no el objetivo. Explicamos largamente y esta ofrenda tiene que ver con eso, con un cambio de ruta para bendecir a niños que no son nuestros hijos. Que no son nuestros hijos. Nuestros hijos tienen pan, tienen abrigo, tienen ropa, tienen zapatos, tienen todo lo que necesitan. Así fue con nuestros cuatro hijos que ya están adultos. Nunca nos faltó nada y la vez que nos faltó algo, yo no lo supe. Yo estaba tratando de salvar una empresa en el norte y no sabía que Verónica con los cuatro hijos no tenía nada para comer ese día. Alguien le regaló un saco de papas ese día y unas bandejas de huevo y los hijos nunca se olvidaron el día que comieron pan, o sea, papas con mayonesa. Vive Jehová el Señor que yo no estoy mintiendo. Pero nunca faltó el pan. Vamos a levantar esta ofrenda pensando en niños. No en nuestros niños porque Educa Monte Alto tiene que alfaccionar las salas todos los días los que tienen sus hijos acá en Educa. No en ellos, pensando en niños que no tienen abrigo, que no tienen zapatos, que no tienen casa, que no tienen nada. Y cuando yo hago mención de esto es porque si yo he sembrado en ustedes lo espiritual será mucho pedir que cosechemos lo material. Y lo material no tiene que ver con nosotros porque hay más dicha en dar que en recibir. No tiene que ver con el que recibe, tiene que ver con el que da. Compra la verdad y no la vendas. A los que están en casa mirando esperamos que esta palabra también les hable. Pongámonos de pie, familia. esta no es una ofrenda como suele suceder. Esto no es venir y tirar en el canasto un par de monedas. No, no estoy diciendo eso. Esto tiene que ver con nuestro corazón. A los hermanos que están en casa verán cómo lo harán. Damos la opción como todos los años que si alguien dice yo no puedo hoy día puedo firmar un compromiso en el sobre de diezmo anotar ahí mi compromiso con mi ofrenda de privilegio es de tanto y en tanto plazo. Háganlo que estime conveniente o lo puedo hacer una transferencia como lo hacemos todos los domingos hay unas máquinas hay distintas maneras por oportunidades para dar no nos quedamos. Así que quiero que tome esta ofrenda vamos a orar Señor nosotros venimos delante de ti Dios consciente que que este es un tema que incomoda porque tiene que ver con dinero y al final el enemigo se ha encargado Señor de engañar de tal manera para que los hermanos vivan en pobreza en miseria en escasez y ha puesto sobre sus mentes Señor distorsiones de la palabra que ha traído tanta pobreza y miseria sobre ellos nosotros hemos enseñado el principio del dar desde siempre y hemos visto como esta casa ha sido prosperada incluso aquellas familias que no están prosperados bendecidos Señor Señor yo te ruego Dios en esta mañana que muevas esta iglesia que está acá presente que muevas la iglesia que está en las redes sociales que muevas la iglesia que va a haber la reunión que va a quedar grabada en Youtube en Facebook que muevas la iglesia Señor que que siente que tiene la convicción de que son nuestros recompensas a la palabra lo que ha bendecido nuestra vida Señor gracias porque sin duda alguna eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en el nombre de Jesús Amén